Que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras, y el mundo no gira Te enseño pa' que aprendas Se me paran los pelos y se me para el bicho Iba a ser mía, te lo había dicho Hasta la vida Ella hace todo por ser posible Yo voy, 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 haciendo lo que ella me dice Yo voy, voy, voy Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me vientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando El que lo baila no Porque estás tan buena También me vuelven las pesas caderas Te verás que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Y el que tiene mi pobre corazón satán Y esta que le hago cada noche iría Que no puedo entregar Una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y la TPR que estoy listo son mías Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón Y paso el día con esto Mi miente a él, mi miente a ti Mi miente si te es una historia Eso que te enamore y tú no te baña Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos pelamos los ojos Beat Nuts, Mr. Mef You know how we do Se acabó Ah, free drinks When I feel like rolling up I'm excited When I'm in my rolling up When I'm in my rolling up When I'm in my rolling up What the time it is Atrévete, te, te salte del closet Perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento Deja el silencio y no está a mi lado Por ti paso el día con esto Mi miente a él, mi miente a ti Mi miente si te es una historia Insana mi dolor Oh, Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy A como ha pasado el tiempo Y la plaza todavía nos pertenece In his ears saying is she down for whatever In the back of his mind is Coretta And she knows She knows And I know she knows And I know she knows No, Daddy But why Oh, I wish I could synthesize I think you're perfect Muy bien I don't know Alguien que menciona No sé quedarme callado Y le digo esa persona No, no Mi еще Mi padre De que confieres De eso no me acaba el duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas